hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a HMI Garden pues aquí estamos en HMI Garden y vamos a jugar en la, tal vez a ver que tenemos por aquí vale, mmm, ¿quién me queda de ingredientes? me queda esto ti ti ti, ¿cuánto vale hace la esto, la azada, no se puede vender, dos palos y una piedra, vale esto es lo que yo no entiendo, esto se puede, usa, me la hecha para, sí, pero no se puede o sea, el árbol que corta, se queda aquí, es tocón, es tocón, perdón sí, es así que sí oh, aumenta tú 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 miá, 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 miá miá, miá ha subido de nivel Vale A ver Inventario No, inventario no Es el La J Habilidad Dije la probabilidad de Que a considerar planta Obtenga una extra ¿Cuántos puntos obtengo? 6 puntos me quedan Interesante Patada de árbol extra Debo crear herramientas de cubre Del banco de trabajo Pero aquí esto Yo creo que es más necesario ¿Verdad? ¿Lo que es esto? ¿Esto? A ver Lo que sea de riego Vale Creo que eso es mejor Vale Podría ser Vale Voy a dar una vuelta Por aquí También tengo que regarlo Así que Vamos a ver Se va a romper la H Y voy a tener que hacer Hacer una A ver Ahí 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 Vale Vale Menta Ahí Ahí Vale Y este Vale Y ese Vale Tulipán Otro tulipán Otro tulipán Tamerita Up Vale Vale Ya está Ahí 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 Maravilloso Tendría que coger Y Voy por aquí Aparte Hola Se queda pillado ¿Eh? Tiene que buscar Lo que son Plantitas Y hacer más pociones ¡Hombre! Nueva planta Descubierta No me ha dado Ni una semilla ¡Hombre! A ver si te me da alguna Y no Esta sí Ah me dan dos Así que luce Para talar Lo que pasa es que Eso corta un árbol Y se queda El tocón Se queda ahí No lo puedes quitar Supongo que a lo mejor Más adelante Podrás quitarlo Posible Porque si tienes que Ahí salía Que podía plantar Pues al menos He visto yo Que se puede plantar árboles Entonces Supongo que esto Te ha hecho Para que al principio Vaya cosechando Talando Y haciendo cositas A lo mejor A lo mejor Luego te va a sobrar El dinero Y puedes comprar Las cosas ya hechas A lo mejor ¿Vale? Vale Vale Te hemos cristal Te hemos piedra Vale Esto es piedra Esto es piedra ¿No? ¿Lo crees? Sí, piedra Maravilloso Se ha roto Ahora toca irte Porque Ya no puedes Seguir Tralando No 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 puedes Seguir picando Tralando No, picando Ahora tengo que ahorrar Dinero para comprar Un pico Que vale Quiero que vaya 500 El pico 500 no ¿Cuánto valía? No me acuerdo Es caro El pico es caro Así que nada Por ese Aguantarnos Ahí estoy viendo Una cosita Pues nada Para farmear Aquí un poquito Por aquí Siempre alrededor De la casa Se pesan plantitas Araña Lirio Araña ¡Hombre! Y me ha dado Una semillita ¡Bue! Que es azul Así que es Un ingrediente Raro Más De estas Vale A ver Comentario Bien Vamos a ir Por aquí Cargando Hay música Eso que está La música puesta Pero vamos A ver A ver Cuánto vale Un pico Vamos Esta señora Si que vende Árboles Se mira el árbol ¿Ves? Tipen Magnolia ¿Vale? Se supone Que esto Se puede Plantar En cualquier lado ¿Cuánto vale Aquí un hacha? Hacha de cobre 150 Pico de cobre 350 Pico de hierro 300 Pico de piedra 75 ¿Cuánto tengo yo? No puedo comprarlo Porque tengo 146 Quiere decir que puedo comprarme Un pico de piedra ¿No? Me quiero Un pico de piedra Caballero A ver A ver Al inventario Ponme el pico Cargilloso Que yo sé Que usted Me robó El banco Lo sé Lo sé No tengo pruebas Pero sé que es usted Nunca dejéis El banco De la puerta Nunca lo pongáis En la calle Que os roban El banco En serio A mí me lo quitaron Lo puse en la puerta De la casa Y para ver Siguiente Ya no estaba el banco Y tuve que gastarme Otros 500 En otro banco Nunca lo pongáis En la calle Jamás Aquí hay ladrones Y sé que ha sido El hombre ese Que lo vende Y sé que lo sé Pero no tengo pruebas A ver Hombre Minta Pues siempre viene bien He visto Una florecita A lejos Hombre Es borracha Cabras Nombrecico Vale Hay malositas Por aquí Hombre Vale Con esta mano Se puede hacer Un montón De pociones Y quiero ir a la cueva También Y corro Si corro No se gasta De energía Así Vale No Quita Se queda pillado ¿Eh? Tenemos que estar Cuidado Que se queda Que nos queda pillado Nuestro personaje Podría ir a la cueva De hecho voy a ir a la cueva Ué Ué O no No Necesito la energía Para hacer pociones 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 ¿Qué? Una plantita Para mí ¿Vale? Aquí Yo Ya está No tengo dinero Qué bien Tu tienda está abierta Un cliente O clienta Depende Cómo lo mides Esa 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 no sé si la tengo ¿Cuál es? Un licit de sabiduría Espera Un momento ¿Tengo yo sabiduría? Sí No Por ser especificación Fuerza de amor Ajá ¿Todo qué es? Es Este Este Y este Me cago en su madre Hombre Maravilloso Espérate Toma No Esto Es Elite He perdido No he sabido negociar bien Va a quitar Siete monedas Que eran mías La van a romper el saco Es un hamurái ¿Qué te ha llevado? Vale Aquí viene otro Tengo ingredientes Creo que sí Voy a poder hacer Bastantes cositas Si me pidiera Alguna poción En especial Vale Tengo alguna De No tengo ninguna Podría hacer alguna De curación Vale Siempre viene bien La de curación Siempre viene bien Vale Vale Se ha llevado Una Eh Hola Hola Pero si está ahí A ver Si Está usted Borracha ¿Te vas a decir Si una borracha? Nos ha visto Eh De petrificación Ahora mismo Espérate Petrificación Tengo aquí La de petrificación Sería uno de estos Uno de estos Uno de estos Venga va Venga va Maravilloso Dámela Es mía A ver Aquí tiene Ser Item Si Si Ahora mismo Una de corazoncito A ver Esperate De corazoncito Era Esta Vale Se ha llevado La otra Vale Aquí tenemos Velocidad de rayo Maravilloso Velocidad de rayo Ahí lo tienes Item No ninguna Me la va a pedir Pero que vamos a Si Ahora mismo Esta creo que De los pantanos Puede ser Dama de pantano Eh Se ha ido Se ha ido Bueno Da igual Vamos a hacer nosotros Pociones Vamos a ver Una dama de pantano Venga vamos para allá Por favor Una dama de pantano Vamos a ir a hacer Varias Vale Una dama de pantano Antídoto Es así Tengo un montón De De pociones Pero que aún quedan Para sacar Vale Para el siguiente Pega 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 Huesos Vale Ahí 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 Ah Proción de defensa Así Bien Venga Ahí 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 Vale Se ha hecho de rogar Venga De defensa Esta Curativa Curativa siempre viene bien La curativa Como Cada vez La estoy haciendo mejor Porque Llegará al 100% Entonces Siempre Sal de la curativa No puedo Tampoco Eh Velocidad de rayos Sí Esta Y esta Esto El lirio De araña El azul Quiere decir que A lo mejor Sale más potente Sí Sale más potente Quiere decir que Con Con mejor Con mejor Ingrediente Pues sale apocionado Mucho mejor ¿Qué me queda? Solo puedo hacer curativas Hacemos curativas Entonces Hacemos curativas Venga va Vale Y ya no puedo hacer Ninguna más Pues ahora solo me queda Las dos Esa de ahí Que va de 300 Esta de ahí Vale Esta de aquí Esta de aquí Y ya está Comodidad Comodidad Utilidad Bien Puedo fabricar Un Un baúl Puedo fabricar este Un baúl El baúl Puedo colocarlo yo Aquí En la casa Vale Aquí puedo meter Las cositas Estas ¿Verdad? Si tengo 11 de estas No puedo utilizar La de No me dice Que lo puede hacer No puede hacer Más de mana Bueno Es que voy a dejar Las simientes Voy a dejarlas aquí Vale Vale Voy dejando Las simientes ahí El otro supongo Que habrá Más contenido Se supone Que Que es mejor Es más grande Pero ya puedo Arreglar la casita ¿No? Ya arreglaremos Si Tengo 1500 1499 ganado No está mal Nada Nada mal Y nivel 5 Vale Vamos a salir Toma mis plantitos Ahí Necesito agua Vale Vale Ocico púrgura Necesito agua Vale Tengo que dejar Las más separadas En vez de estar juntas Dejad un espacio Entre ellas Si no No puedo No sé Están regadas O no Vale 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 Ahí Ahí Un poquito más Maravilloso Margarita blanca Otra Plantita nueva Vamos a dar una huestetita Por aquí Que seguro que hay Plantitas nuevas Por aquí Hombre Lo bueno es que cojo Dos Vale Dame esto Tengo que coger piedra Y hacer Azadas Para poder ir Plantando Más Más Cositas A ver Aquí hay algo Vale También hay nada Esto Mercurio Sal Vale Cuando plantemos Tenemos que ya Tengo que ya Ponerlas Cada Planta Que dé Un tipo De De Sustancia En este caso Son Tres Que sería Azufre Mercurio Y sal Y Haciendo Cada Como Pequeños Clasificándolo Todo Un poco Para que no esté Todo mezclado Que sería lo más Correcto hacerlo Tenemos que coger Muchas plantas Aquí Ahora no hay ninguna ¿Qué es verdad eso? A no ver Tengo que plantitas Por aquí Un poquitas Vale Aquí siempre Hay plantas Siempre hay alguna ¿Veis? He subido El nivel Ole Habilidades Cinco puntitos No está mal Esto me permite Hacer herramientas Pero yo creo Que esto es Becario Aumenta ligeramente La posibilidad De crear Pociones De mayor Calidad Y esto Mejora Mejora Medias De tus Pociones De éxito A lograr Pociones ¿Vale? Esto Esto es para Hacerla mejor Con más ¿Cuánto? Tengo cinco Esto es para Hacerla con éxito No sé si Esto es para Hacerla Ligeramente La posibilidad De crear Pociones De mayor Calidad Pero Yo creo Que es mejor Esta Mejor Mejora Mejora Medias De tus Posibilidades De éxito A elaborar Pociones ¿Vale? ¿Dónde pones Esta? ¿Quién me queda? Me quedan dos puntitos Que me los guardo Para la siguiente ¿Vale? Por aquí ¡Ué! Vamos a ir Un palmito Antes no había visto Quiero ir a la cueva Quiero ir a la cueva Oh, eh Quiero ir a la cueva Lala Pero te voy a coger piedra Es lo que quiero A coger Piedrecitas Si hay Si no hay piedra Por otra cosa Ué 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 Es bien Toma 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 Vale ¿Vale? Dame cositas Dame cositas Dame cositas ¿Esto qué es? Hierro ¿Vale? O tres A ver Hierro dos ¿Vale? Y piedras Once ¿Vale? Pues no está nada mal ¿Y la madera? Yo no llevaba madera encima A lo mejor la dejan en el cofre ¿Es posible eso? Yo llevaba madera, eh No es por nada Pero yo Madera llevaba yo encima A ver A ver Dejando aquí Eh No Por aquí abajo No, aquí sube metido las semillas Quiere decir que La madera no es la tengo Madera que se ha desaparecido Ah, no, no, no La madera, ¿cómo va a desaparecer la madera? La madera no es que haya desaparecido un mendrudo Es que La has usado para hacer el cofre Loco Es verdad Bueno, pues ahora tengo que ir por un hacha Voy por el hacha Y No sé si comprar Si voy a comprar Compro un hacha Para conseguir madera ¿Vale? No sé si No sé si De paso también consigo Eh, lo mido también aquí A ver Ya te paso Me un poquito ¿Vale? Bien, bien Plantitas, plantitas No, no vaya a bogearlo Y lo liemos ahora Tiene que haber aquí más plantas En teoría Voy a prender por aquí No Lo voy a coger Y voy a No sé si comprar un árbol No sé si el árbol El árbol podrás tú luego talarlo Básico púrpura Y pisco de luna No Usted, caballero Denme un hacha Tienda Como direter Decorativo No No Iluminación Iluminación Que vale 500 Loco Hemos pedido El juicio A ver Dame un hacha Y Eh, me vas a dar también No 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 me des nada No me des nada No me des nada Hombre Mira, este mismo Vale Voy a cortar otro mes ¿Esto es lo que digo yo? ¿Por qué no se va él? Sale como que Estoy gastando energía Pero no se puede romper eso No da igual Ah, mira Mira, está aquí volando Bueno Ya tengo Maderita Ya está Desde el momento Te he contado un montón Bueno, pues va a hacer Poción curativa Que siempre viene bien Bien La poción curativa Siempre viene bien Vale Ah, puede hacer una azada ¿Verdad? Una o dos Depende Ahí va Depende Voy a hacer dos La verdad Esta Pobre me está acá Esto me lo vas a poner Ahí Piedra también El hierro También No me va a hacer falta Esto aquí Esto acá Y ya está Y ahora podemos abrir la tienda Está abierto Interredo Espérate Ya está Reparado Bueno La planta de encima Está bien Vale Creo que moveré esto Lo cambiaré La pondré así alrededor Vale Cuando se vaya Vale Espérate Recoger Voy a hacer una cosa La cuadrícula Sí Por favor La cuadrícula Me la vas a poner aquí A ver ¿Puedes girarla? ¿Cómo se ha girado esto? Gira Con la R Pónmela ahí Y aquí Me vas a poner No, no me voy a dar nada Porque no tengo ninguna hecha ¿No? Vamos a hacer alguna Vamos a hacer Una de estas Vale Maravilloso Vamos a hacer otra Estas son las más baratitas De acuerdo Estas son las más baratitas También son el nivel 1 Vale, 75 moneditas Bueno, buenas son Siguiente Una poción relajante Margaritas Marmera Y Marmera Vale, 150 Suaves secretos Ahí 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 Supongo que cuando tenga Un montón de variedad De pociones Pues Vas fabricando Vas poniendo Y ya no te pide ninguna Porque la tiene en toda mano Esta también Una de estas Una de esas Una de estas Así nota Así nota La mejora La mejora media La posibilidad De crear pociones Alintro de los bosques Ahí 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 Repetir Repetir Se pone en el cantico Y hace así la flor Vale Más cositas Que se puedan hacer Ah, hombre Camino de calamero De calamelo Camino de calamelo Maravilloso Hombre Hielo líquido Ahí Lo que es Varia Vamos a tener un montón Esta es muy guapa La botella 300 Vale La Eh Elisite Disabedudita Elisite Disabedudita Venga, va Maravilloso Otra Venga Una más de estas Ya Ya lo ponemos Todo en la mesa Ya abrimos la tienda Y lo vendemos Todo Tuico Muy bien A ver Hay alguna más Que se puede hacer No Creo que no me queda Ninguna para hacer Yo creo que No Les he mostrado Vamos a poner Esta de aquí No, pero Retirar Joder No Ahí Miguel Aquí 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 Tiene que dar de vender 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 Digo yo Que Vale Mostrador Una de estas Una de estas Una de estas Y esta de aquí Una de estas Una de estas Y ya está Me quedé a la otra Cuando se venda una Coloco la otra Y ahora hago así ¿Qué hora es? A ocho y media De La tarde Estamos abiertos Ahí llegan los primeros clientes A ver lo que pasa Vale Espérate Me estoy dando cuenta Que cada vez Que pone Pone más poción Y mejor la tienda Cada vez Vienen más clientes Es evidente Vale Pues este hombre se va Porque No he encontrado Nada que le ha gustado Vale ¿Cómo? Para mí que Cuando entran Doy va a la misma mesa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No No sé Ahora se asoma un cliente Y se ha vuelto Se habrá asustado ¿Otra? Eh No Lo siento Lo siento Pero no No tengo para aceptar La posición Esa Son las que hay aquí Vale Vale Ostras Eh No Me temo que voy a hacer así Y ya está Y ahora me voy a subir para arriba Tengo pociones No es broma No es broma Pero hay pociones Bastantes pociones No sé que esto se ha vendido Pero oye Ni tan mal Aquí Después pondremos aquí más Porque supongo que esto Cada vez podrás poner Muchas más pociones Esto prácticamente es nada Comparar con las que podrás hacer Porque no sé las que podrás hacer exactamente Ahí va a manar Tienda de artículos especiales De pop Vale Puta Encargos Aquí hay Hay 27 Y tengo 17 Faltan 10 Supongo que la otra es No sé Si hay alguna La combinación de estas Están Creo que están todas No sé De momento yo no encuentro Ninguna más Podría mejorar esto también Pero de momento 1424 No está nada mal No está nada mal Martes Martes 9 Ibas a decir Martes 9 No está nada Nada mal Pero nada mal Y bueno Vamos a dejarlo aquí Como veis esto avanza Poco a poco Ya tengo 2811 De acuerdo No está nada mal Vamos a reparar esto Anda Repara Venga va Ya aquí Se queda un poquito más Arreglado ¿Qué te sorprende para la noche? ¿O algo? Creo que no Se va rompiendo Poco a poco Pero yo creo que esto Se va reparando Continuamente O sea Continuamente Perdón Que lo repara Y ya se queda reparado Como veis Ni aparezca de nada Se deteriora Al menos aquí Yo no veo nada Poco que se quedaría eso ¿Y cómo va a interceder La casa? Interceder Bueno Falta un poco Bueno Vamos a repararla Antes de nada Antes de irme Vamos a repararlo todo Vale Nos gastamos el dinerito Pero en reparar la casita Después bueno Ya se reformará Se hará cualquier otra cosa Vamos a repararlo todo Cuanto mejor Este de la casa Pues mejor Más contentos Están los clientes Mejor Venga Y ahora las paredes Esto va de 150 Ah vale Esto va de 150 Yo lo voy a pintar De mismo Con los cremas Ahí está Ahí está Bueno Ni tan mal Ya está reparada Lo único que pasa Es que voy a tener que esperarme A guardarlo Creo yo Porque claro Si le doy Podemos dormir Sí Pues venga Vamos a dormir Da igual Lo hemos levantado Pues vamos a dormir Para guardar Nada Acaba el día Pues nada Pues miércoles 10 No pasa nada Da igual Ya se queda guardado Esta vez Si la casa está reparada Totalmente A ver si se deteriora Esto Sí, sí Se deteriora O sea La casa se va deteriorando Con el tiempo O sea La casa se va rompiendo Con el tiempo Ah mira Eso es un detalle O sea Que siempre Hay que estar atento Aunque Se va deteriorando Vale Vale O sea Que tienes que reparar La casa Tú también O sea No se queda Siempre así Sino que De vez en cuando Sale algo Que hay que reparar Entonces La entierla de la casa Ah bueno Sí Está al máximo Bueno Está nada mal En fin Esta vez sí Lo dejamos aquí Como veis La tienda Cada vez Mejor Más grande Con más pociones Y con más ingredientes Y yo Que voy mezclando El personaje Poco a poco En fin Si has llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos